Yo tengo un Mercedes blanco y la fundé en el banco. Si no es por un millón de mi cava no me levanto. Yo tengo un Mercedes blanco y la fundé en el banco. Llego, mamá, y lo vi en la caverna. Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco, busco. Un mago que tengo me dio todos los trucos, trucos. Me busco heavy, heavy, porque soy adulto. Tengo un Mercedes blanco, mi barra yo me da. Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco, busco. Dinero fácil yo gato, me se lo truco, truco. Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco. Busco en un Mercedes blanco, 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 blanco. Dinero, Banfield, 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 Banfield Dinero, Banfield, 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 Banfield Dinero, Banfield, 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 Banfield Tengo dinero fácil y ahora que estoy Dinero, Banfield, Banfield, Banfield Dengo Mercedes Blanco, Dengo Mercedes Blanco Tú me viste paseando con Tommy Lassie Dando vueltas por la city, gatando dinero fácil Me lo gano fácil, billonario casi, casi Yo sí soy el heredero, verdadero El de la prenda, lente negro, musicólogo, el rapero Adicto al dinero, profesión de un caballero. Va a fuerza con el patrotea, sé que piensa lo primero. ! Piensa lo primero. Te va llena de odio, te reposate. Te va llena de odio, te quillate. Te va llena de odio, te reposate. Tengo dinero fácil y ahora que estoy te va llena de odio. Te rebosate, te va llena de odio te quillate. Te va llena de odio, te reposate. Tengo dinero fácil y ahora que estoy dailado fácil. Yo tengo, yo me lo busco usboco un man grandmother que tengo medio todo truco, truco. Me busco heavy heavy porque soy adulto, todo en un Mercedes blanco, mi para yo me arrojé. Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco, busco. Dinero fácil yo gasto, me se lo truco, truco. Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco, busco en un Mercedes blanco, 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 blanco. PatVille PatVille PatVille, PatVille PatVille, PatVille Dinero PatVille PatVille . Dinero PatVille PatVille Tengo dinero fácil y ahora que estoy Dinero PatVille en un Mercedes blanco, en un Merced de blanco. A mí me sobra las mujeres, también las negadivas, porque una vez me paré en el puente a la 17 a tirar cuarto pa' arriba . Con quero pero cualquiera se desagata, tengo tantos cuartos que los arriesgo de una mata. Esta noche yo ando buscándome una gata, Pero que tenga su cuarto que no sea una raga vaga Tengo tanto, tengo, 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 tengo Tanto cuarto que lo arranco de una mata Tengo tanto, tengo, 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 tengo Coño, pero cualquiera se desacata Te va llena de odio Te rebosate Te va llena de odio Te quillate Te va llena de odio Te rebosate Tengo dinero fácil y ahora que estoy Te va llena de odio Te rebosate Te va llena de odio Te quillate Te va llena de odio Te rebosate Tengo dinero fácil y ahora que estoy Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco, busco. Un mago que tengo me dio todos los trucos, trucos. Me busco heavy, heavy, porque soy adulto, en un Mercedes blanco, mi para yo me era loco. Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco, busco. Dinero fácil yo gasto, me se los trucos, trucos. Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco, busco. En un Mercedes blanco, 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 blanco. Yo soy la caberna. Música loco el libro, ando con el mayor. Música loco el libro, con el mayor. Gran velero récord, punto music. Esta music producción, la verdadera compañía. Euro récords. Dembo rd punto com, J. Joel. Dj Joel, combo de los 15. Sosobrita Music. Preafram. Dj Lobo. Los traficantes. Gap Music. La merma punto com. Apoyo Music, los doce discípulos. El otro bando. Imperio musical, The Gold Company Music. El círculo del sonido. El equipito musical. Invasión. Dj. Dj estrella. Dj Nueva Generación. Ane Graf. Winton. Graf. Flushy. Es King. Yaya Tike. Biden. Yaya Tike. Tan. Temie. Ngay. Ane Graf.